Josep Luis Trapero vuelve a asumir el liderazgo de los Mossos de Escuadra, acepta así finalmente la oferta del conseller de Interior, Miquel Samper, a quien ya ha comunicado la decisión según fuentes de Interior. Trapero fue destituido en aplicación del artículo 155 a finales del 2017. Absuelto por la Audiencia Nacional recientemente, ahora ha decidido regresar a la dirección del Cuerpo Policial Autonómico. Gracias por ver el video.